Bien, nos encontramos con el Intendente Municipal José Bodlovi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Sandra. Te agradezco la visita que me va a dar la posibilidad de comunicarme con la gente de Piedra Buena. Bueno, una noticia realmente muy importante que tiene que ver con la visita de la Presidenta de la Nación. Lo va a hacer aquí a Comandante Luis Piedra Buena en la Provincia de Santa Cruz y una movida muy importante que se está generando a nivel provincial y nacional, ¿no? Sí, sí. Para Piedra Buena, para Comandante Luis Piedra Buena, esta es una visita muy importante, más sobre el tema que se relaciona con anuncios sobre la represa que se van a construir en el río Santa Cruz. Este, que le van a traer a la zona centro y también a Comandante Luis Piedra Buena, importantes beneficios. Este, dado que toda la energía que produzcan esas represas van a tener salida por la planta de transformación que está haciendo InterSat aquí en la localidad. Y de esa planta de transformación van a salir líneas hacia Puerto San Julián, Gobernador Gregorio y Puerto Santa Cruz. Nos vamos a transformar en un lugar productor de energía y, bueno, el beneficio que va a traer para esta comunidad va a ser muy, pero muy importante. Esto aclara el horizonte para la localidad de Piedra Buena y para toda la zona centro, que, bueno, hace tiempo se está esperando el comienzo de estas obras y, obviamente, la gente que está esperando el inicio para, bueno, poder conseguir trabajo. Esto amplía mucho el horizonte, ¿verdad, Intendente? Sí, sí, aparte vos sabés que Comandante Luis Piedra Buena es la localidad más complicada en cuanto a su situación económica, este, de todas las demás localidades de la provincia, porque Piedra Buena no tiene puertos, no tiene minería, no tiene aeropuertos, este, solamente tiene la ruta nacional número 3 y al intendente para atender la, 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 la resolución. De la situación social de, de los vecinos aquí, de la generación de empleo y demás. Bueno, los preparativos ya están en marcha en la localidad, se ha previsto seguramente a través de Nación todo un sistema de seguridad para recibir a la presidenta. ¿Está previsto ya el horario en que arribará a nuestra localidad la señora presidenta de la Nación? No, yo, este, tengo que dar, este, como primicia de que recién acaban de hablarme el gobernador de la provincia diciéndome que el acto se debe adelantar una hora, que va a ser a las 16 horas, por lo tanto, hay que convocar a la gente a partir de las 15 horas para que, este, se van a cumplir los horarios porque ella tiene que irse, porque no hay, no hay, este, iluminación. Creo que en la pista de Santa Cruz ni aquí en la de Piedra Buena están evaluando de que aterricen aquí en Piedra Buena. Así que no se puede demorar mucho porque, bueno, está ocurriendo, está ocurriendo más temprano y eso también brinda muchísima seguridad. Así que, este, la convocatoria que estamos haciendo ahora es a partir de las horas 15, este, para empezar el acto a la hora 16. En cuanto a los anuncios, más allá de las represas, ¿tiene usted información si la presidenta va a hacer algún otro tipo de anuncio? No, no, solamente, bueno, el discurso va a ser muy importante, seguramente, este, no solamente estará relacionado con las represas, sino que hará, este, algún otro anuncio. No conozco el tema, este, pero bueno, el anuncio sobre las represas la va a hacer la presidenta. Si bien yo conozco algunas, no, no, por respeto, no voy a aclarar más, este, sino que va a ser la presidenta la que va a anunciar, este, varias cosas con respecto a la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.